La jornada de ruedas es de la red de universidades de educación especial y dentro de la misma red se ha conformado la red de estudiantes de cátedras de educación especial en la cual en cada universidad se encuentra un encargado, una secretaria y cosecretarias que se encargan de organizar las actividades y conectarse con las redes de toda la Argentina para seguir en contacto no solamente por la organización de los congresos sino para organizar debates que nos implica y nos compete a toda la Argentina ¿Cuáles son los ejes centrales de esta edición? De este congreso son la formación universitaria en la cual vamos a estar la formación universitaria en la carrera de educación especial donde va a estar disertando Margil Cortese de nuestra universidad por eso también es tan interesante el poder escucharla también se va a debatir acerca de los oficios que tiene el docente en educación especial los nuevos campos y siempre discutiendo acerca de toda esta temática y esta nueva corriente que se viene trabajando en cuanto a la inclusión de las personas en situación de discapacidad Son temáticas importantes siempre propiciando escenarios de inclusión en las universidades sobre todo en donde dicen hay mucho trabajo por hacer aún Sí, la verdad es que así es y que el debate no solamente gire en torno al aspecto educativo de nuestro futuro rol profesional sino dentro de la formación de las universidades que se le brinda el docente que luego saldrá a trabajar a la comunidad La importancia también del congreso porque es el único que se hace para estas carreras en todo el país hace una vez por año ¿Dónde va a ser en esta ocasión? ¿Quiénes van a viajar de la universidad? Bien, sí, es el único congreso específicamente de educación especial que se hace en la Argentina Vamos a viajar estudiantes de primero, segundo, tercer y cuarto año del profesorado en educación especial y los estudiantes que estamos comenzando con la licenciatura en educación especial que se sabe que son dos carreras y bueno, estudiantes de todos los años vamos a viajar juntos para poder encontrarnos y debatir acerca de lo que nos compete ¡Gracias! ¡Gracias!